entendemos nosotras, este, en esta noche voy a hablar de algo que a mí me ha inquietado últimamente, ¿verdad? Es la fe que obra, este, vamos a, nuestro versículo que vamos a leer para apoyar nuestro título es Santiago 2, 14 y 17, y dice así, hermanos míos, ¿de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvar? Tiene amor, la fe que obra por el amor es, es lo que vamos a leer en Gálatas 5, 6, dice porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. A ver, Gálatas 5, 6. Aquí vemos, hermanas, que el amor es la fuerza de todo, la fuerza de la fe. El amor mueve muchas cosas, pues Dios mismo es amor, Dios mismo nos demostró a nosotras, cuánto nos ha amado al enviar a su hijo Jesús a morir por nosotras. Romanos 5, 8, dice que más Dios muestra su amor, en que haciendo aún pecadores, él mandó a su hijo a morir por nosotros. Entonces, Dios es el que en primer lugar nos demuestra cuánto amor nos tiene a nosotros. Y nosotros, nuestra fe tiene que obrar por ese amor hacia él. Vamos a leer Primera de Juan 2, del 3 al 6. Capítulo 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos, nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice, pero el que guarda, el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y esa frase, esa frase de que se ha perfeccionado el amor, quiere decir que cuando nosotros obedecemos a Dios, obedecemos su palabra, el amor se perfecciona a nosotros. ¿Qué quiere decir perfección? Quiere decir que lo ponemos en práctica. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Que se ve. Si nosotros guardamos su palabra, el amor de Dios se va a ver en nosotros. Nosotras lo vamos a practicar porque estamos obedeciendo, porque estamos haciendo su voluntad. Ese amor nos va a mover a hacer cosas. ¿Sí? Nos va a mover a obrar, que es lo importante de este tema. Hoy en día estamos viviendo mucha indiferencia. Hoy en día a veces la iglesia no se conoce por lo que hace o ni siquiera nos conocemos, ¿verdad? Ni siquiera nos hacemos presentes en cosas que se necesitan. En Vallehermoso acaba de pasar lo que comentaba Paula de que hubo una explosión y a veces yo me quedo, porque pues ustedes saben ahorita en redes sociales sale todo, ¿verdad? Pero ves a personas, o sea, que son de otras religiones, los ves haciendo rifas, los ves llevando comida, los ves haciendo y a mí me es, o sea, un poco se me apachurró el corazón y digo, bueno, ¿y nosotras dónde estamos? O sea, son prójimos, son personas que necesitamos ayudar también. La iglesia se necesita conocer, no nada más nosotros, nada más entre nosotras, sino que vean el amor, que vean nuestra fe, que tiene ese amor por las personas. Para lograr eso, hermanas, nosotras necesitamos estar en constante oración. A veces fallamos en eso, ¿verdad? Este, no dedicamos el tiempo correcto para pedirle a Dios que nos aumente el amor, que nos aumente la fe, que nos dé esa misericordia que necesitamos. Entonces, la oración es importante en nuestras vidas. Dice Mateo 6, 6, dice más, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, nos todas, todas necesitamos ese espacio para ponernos en manos de Dios, para pedirle a Dios, ¿verdad? Que, que aumente nuestra fe, para pedirle a Dios que nuestro amor se vaya perfeccionando, para pedirle a Dios que nos haga ser luz en este mundo de tinieblas y también tenemos que saber, ¿verdad? También para que ese amor crezca. Tenemos que buscar a Dios siempre y sabemos que Dios va a estar ahí con nosotros, dice Jeremías 29, 13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si nosotros le buscamos, lo vamos a hallar y él va a estar ahí. Nosotras somos las que a veces nos, nos retiramos o nos apanamos demasiado en nuestras cosas, nos distraemos fácil y no buscamos a Dios. Entonces, ¿cómo queremos que nuestra fe tenga ese amor? ¿Cómo queremos que esa fe crezca, que esa fe se demuestre? Vamos a leer ahora, permítanme. Juan 13, 35, y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces, para cerrar este, este primer punto, y es una clave, la gente nos va a conocer. Y nos va a conocer por si nos amamos entre nosotras, si amamos a las personas. Que nos conozcan por eso, hermanas, que no nos conozcan por ser pleitistas, por ser otras cosas. Que a la iglesia la conozcan por el amor que da, por el amor que se ve entre hermanos, por el amor que expresa hacia las demás personas. Hay mucho que aprender, ¿verdad? Hoy en día la iglesia está sufriendo bastante, bastante, porque hay mucha división, porque unos con otros peleando, en realidad deberíamos estar preocupadas o preocupados todos por salvar almas, por ayudar a otros a que se acerquen a Dios, ¿verdad? Cada día, como dice Paula hace rato que dijo, cada día es un regalo y lo tenemos que aprovechar, aprovechar, perdón. Lo tenemos que aprovechar bien porque pues vienen los días malos o nos llama Dios a su presencia. La vida no la tenemos comprada, hermanas. Necesitamos hacer que nuestra fe obre con amor hacia otras personas, hacia los hermanos, que la iglesia, que nuestro cristianismo se conozca, ¿verdad? Que nos seamos conocidas por ayudar. La fe que obra, como segundo punto, aprende del buen ejemplo de otros. Y un gran ejemplo es el apóstol Pablo. Este, él fue un gran ejemplo de verdadera fe de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hechos 8.3, vamos a ver cómo Pablo, Saulo aquí todavía, asolaba a la iglesia. Hechos 8.3. Dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vamos a ver otro ejemplo de Hechos 9, del 1 al 2. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí vemos a un Saulo creyendo hacer lo correcto, a un Saulo persiguiendo a la iglesia del Señor, a un Saulo arrastrando a hombres y a mujeres, llevándolos a la cárcel. Pero vamos a ver a un Saulo que es llamado y vamos a ver un cambio que hizo él. En Hechos 9, del 1 al 2. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Ay, me equivoqué. Sí, no, me equivoqué. Ya se le habíamos visto. Hechos 9, 17 al 21. Es que era un poquito más adelante. Perdón, hermanos. Ya estoy media sagatona. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora vamos a leer del 19 al 21. Y habiendo tomado alimento y recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquí ya ves, ya vemos un cambio, hermanas, en Saulo. Aquí Saulo ya se bautiza. Y aquí Saulo ya hace un cambio. Pero se fijan cómo el cambio es bien rápido. O sea, él fue bautizado y él se fue a predicar el evangelio. O sea, no se esperó y no tuvo miedo de ir porque ya estaba predicando a Cristo que era contra quien estaba luchando, contra la iglesia del Señor. Y ahora él estaba predicando. Él estaba siendo diferente ya, haciendo un cambio en su vida. Y Saulo, vemos, ustedes conocen las historias, todas, muchas cartas que escribió. Saulo siempre se preocupó por las personas, por los hermanos. Les mandó cartas a las iglesias. Siempre estaba preocupado por las iglesias. Los iba a ver. Y él estaba al pendiente. Aquí vemos un ejemplo que nosotros podemos seguir. O sea, un ejemplo de que siempre hay que luchar. Él murió. Él murió por Cristo. Él llegó hasta la muerte. Y él decía unas palabras muy bonitas, ¿verdad? De que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, él estaba tan seguro, ¿verdad? De a dónde iba. Pero también estaba comprometido con el trabajo de la iglesia. Así, hermanas, nosotras podemos aprender de él. Podemos aprender a tener esa seguridad, a servir en la iglesia, a pesar de que a veces hay problemas, que a veces te desanimas. Pensar en nuestro galardón, hacer nuestro cambio. Sí se puede. Con Dios, con nosotras, todo lo podemos hacer. Entonces, este es un gran ejemplo para nosotras. Animarnos. Podemos muchas veces también aprendemos de buenos ejemplos de personas que nosotros hemos conocido, que eran personas que tú decías, nunca se va a acercar a la iglesia. Y ves el cambio en esas personas y cómo sirven a Dios con tanto amor, cómo agradecen. Yo siempre recuerdo cuando un hermano decía, al que mucho se le perdona, mucho agradece, ¿verdad? Hay personas que han sido en su vida, pues, muy malos o se han portado muy mal y han venido al camino de Dios y han sido tan diferentes, sirven a Dios y lo aman con aquella intensidad, ¿verdad? Entonces, así nosotras tenemos que aprender, que ver los buenos ejemplos de hermanos. También hay hermanos en la iglesia, como les decía, que demuestran esa fe. También tenemos otro ejemplo, este es muy conocido también, Hechos 9, 36 y 39, el de Tabita. Este es un ejemplo que nosotras como mujeres lo sabemos muy bien. Tabita se encargaba de hacer túnicas para las viudas, les cosía. O sea, ella hacía muchas buenas obras. En 9, 36, sí. Había entonces en Hopi una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. El 39, Pau. Ahí está. 39, por favor. Ahí está. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala, a la sala, perdón, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ella, cuando estaba con ellas. Ven aquí. Ahorita que dije al principio, el cristianismo se demuestra. Cuánto amor le tenían las viudas a Tabita. Le tenía mucho amor. ¿Por qué? Porque ella hacía buenas obras, porque las cuidaba, porque se interesaba por ellas. Este es un ejemplo para nosotras como mujeres, ¿verdad? De que debemos ayudar a otras hermanas, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos en la carne. Como Dorcas, era muy querida. Nosotras también podemos ser queridas por hacer lo correcto, por hacer las buenas obras. Entonces, que nuestra fe se vea, hermanas. Es lo que el tema, la fe que obra. Nuestra fe tiene que obrar. No podemos decir que tenemos fe y estar nada más sentadas o nomás estar viendo con indiferencia las necesidades, estar. Así nadie nos va a reconocer. Y no tanto que nos reconozca, ¿verdad? Es que cuando tú tienes el amor, lo vas a hacer. Esa fe va a obrar porque tienes amor. Y tenemos estos ejemplos, entonces hay que aprender de ellos. Y para concluir este segundo punto, dice Gálatas 6.9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Entonces, esta es una, es algo que nos promete. A su tiempo cegaremos si no desmayamos. No nos cansemos, hermanas. Dios siempre nos está sustentando. Dios siempre nos da todo lo necesario. Y nos ayuda a salir adelante. Las animo a que aprendamos de estos buenos ejemplos para que nuestra fe se anime, para que nuestra fe actúe. Que, por cierto, el tercer tema es la fe que obra actúa. Santiago 2.22 Ese sí, ponmelo, Pau, porque ya no lo alcancé. Santiago 2.22 Santiago Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Nuestra fe actúa porque entiende la naturaleza de Dios. Una naturaleza que es un Dios fiel en lo que promete. El ejemplo de Noé, a Noé se le dijo que, esto sí lo quiero leer, pero van a ser varios, así que lo voy a buscar. Génesis 6.13.14 Dijo, pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra se llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo destruiré la tierra. Y vamos a leer el 14. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y ahora voy a leer el 18. El 18, Pau Corpus. Dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Ahora el 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que mandó Dios. Aquí Dios le promete algo a Noé. Si él hacía algo, Dios lo iba a salvar a él y a su familia. Y Dios y Noé cumplió y Dios cumplió su promesa que hizo. Vamos a ver en Génesis 7.1 es donde se cumple el pacto. Es que esas no las tengo anotadas. Permítame, hermanos. Génesis 7.1 Dice, dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahí vemos una parte del cumplimiento y en el otro es Génesis 7 del 21 al 23. Dice. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia, sido todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo y fueron reídos de la tierra y quedó solamente Noé, los que con él estaban en el arca. Aquí vemos un atributo de Dios que es fiel en lo que promete. Nosotros tenemos que estar seguros de creer que Dios va a cumplir todas sus promesas y nuestra fe tiene que actuar. Aquí vamos a ver cómo va a actuar esa fe, ayudando al prójimo, hermanas. A veces se nos hace muy difícil o somos muy indiferentes, ¿verdad? Mientras nosotras estemos bien, todo está bien. O sea, no nos preocupamos por los demás. Aquí vemos en Santiago 2, 15 y 16. Vamos a ver. Vamos a ver. Santiago 2, 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, no nos va a servir de nada. A veces decimos nosotros, sí, hermana, estoy orando por ti. Vamos a decir con alguien de la congregación, ¿verdad? Alguien más cercano. O igual a veces ahora, ¿verdad? Se ve de que por medio del Facebook podemos ayudar a hermanos, ¿verdad? De que sabemos que están en necesidad. Pero, ¿qué pasa si tú nada más sabes la necesidad de la hermana y le dices, sí, voy a orar por ti? O sea, sabemos que la oración es buena y que ayuda, pero si ella necesita que le regales algo o algo que tú tienes, se lo puedes compartir a esa hermana que está, puedes ir a surtirle la medicina, el mandado, puedes ir por ella, y tú dices, no, pues, este, ah, sí, está bien, hermana, este, oraré por usted, este, ojalá y, este, y consiga todo. Entonces, pues, eso no está bien, hermana, necesitamos actuar, necesitamos amar a nuestro prójimo, ayudarlo, este, tenemos a los cercanos que son los de la iglesia, tenemos a nuestros vecinos que a veces te piden un vaso de agua, que te piden algo, y un ejemplo bien bonito es en Hechos 2.47, dice la frase, la iglesia tenía el favor del pueblo, la iglesia, a la iglesia se le conocía, porque en ese tiempo, ¿se acuerdan que la iglesia vendían sus propiedades y se ayudaban unos a otros, y el pueblo miraba eso? Y la iglesia tenía ese favor, tenía esa admiración, o sea, los veían, este, y ahora, este, ¿qué estamos haciendo, hermanas? Este, ¿se conoce la congregación en tu lugar donde te reúnes? Este, ¿estás haciendo tú algo porque la iglesia se vea? Necesitamos actuar, hermanas, no nada más ver las necesidades, y, y, pues, hacernos, como dice, como a mí no me afecta, pues, yo sigo con lo mío, y oro por ella, y ya. No, aquí es, si tu fe, la fe que obra, actúa. Tenemos que actuar, hermanas, este, Dios nos ha dejado aquí para hacer luz, para ayudarnos, para ayudar a otros. También tenemos que actuar hospedando. En primera de Pedro, cuatro, nueve. Vamos a verlo. Primera de Pedro, cuatro, nueve. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Este es un mandamiento que tenemos nosotros como cristianos, y créanmelo, que es algo muy bonito, si uno lo ve. Dios nos da el privilegio de compartir nuestro hogar con los hermanos, poder servirles, y es una experiencia muy bonita, hermanas, que yo he tenido cuando he andado fuera. Y yo le, esta última, este, tuve una experiencia muy bonita, porque hermanos, hermanas, y en especial tengo una hermana, este, que se preocupaba por ti, te llevaba comida hasta el hospital, este, te ayudaba a lavar la ropa, y uno se queda, wow, o sea, tenemos mucha familia, mucha familia en todos lugares. O sea, si usted puede llegar a un lugar, si usted contacta a un hermano, hermano, estoy en esto, los hermanos actúan, o sea, a mí me pasó. Y se siente bonito. Ay, ya estoy como Paula, muy chillona. Este, y debemos de ver ese, ese privilegio de perdón, hermana. Me movió recuerdos. Pero hay que hacerlo, hermanas. Tenemos mucha familia. Ay, no quería llorar. Y es muy bonito cuando alguien te recibe sin conocerte, y te ayuda, y te ama. Y esa es la fe. Esa es la fe, ese es el amor que Dios pone en nosotros. Nos ayuda a salir adelante, ¿verdad? Y nos pone hermanos, hermanas, con un corazón muy hermoso. Así que aprendamos, aprendamos a hacer el bien, amarnos, a cuidarnos unos a otros porque somos una familia. Este, discúlpeme mucho, pero acabo de vivir eso y me mueve. Vamos a ver otro es, la fe actúa sirviendo como Cristo. Vamos a buscar Mateo 20, del 25 al 28. Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar en rescate su vida por muchos. Aquí vemos que nosotros tenemos que servir como Cristo. Cristo no vino a que asentarse y a que, tráiganme aquí las cosas, a que, ah no, pues que lo haga otro, o sea, él puede, yo no tengo tiempo, no tengo ganas. O sea, nosotros somos servidores, servidoras de Dios, y siempre debemos estar dispuestas, hermana, no nos cansemos. O sea, si ustedes ven la necesidad en la iglesia, háganlo, hermanas, porque Cristo vino a enseñarnos a servir. Cristo vino a decirnos, con su ejemplo, nos hace ver que es bonito el servicio a Dios, que es bonito servir a los demás, que es bonito servir en la iglesia, que es bonito ayudar a otros. Él ayudó a los que tenían hambre, tuvo compasión de ellos. En Mateo 14, 14, se habla de cuando se alimentó a los cinco mil. Y ahí dice que él tuvo compasión de ellos, o sea, tenían hambre y él tuvo compasión. Nosotros también podemos hacer eso. A veces hay personas que ves, dice, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Este, tuvo compasión. Esa hay que aprender nosotros también a ser compasivas, a ver las necesidades que tenemos a nuestro alrededor. Hay hermanas sufriendo en nuestra misma congregación, que necesitan. Hay personas, vecinos, que a lo mejor te necesitan o necesitan. Y es una manera de que nosotras, como cristianas, nos demos a conocer. Dios, Cristo, perdón, también compartió el dolor con las personas que sufrieron una pérdida. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro Juan 11, 34 y 35? Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ven. Jesús lloró. Cuando él ve, no sé si me faltó, a ver, pon el 33, Paul. El 33, a ver si es, a ver. Ah, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, él se conmueve del dolor de las personas, se conmovió en este momento de ver cómo sufrían por la pérdida de alguien. Y a veces nosotras también podemos ser de gran ayuda cuando alguien está pasando esto, que no es fácil. Podemos estar ahí apoyando y podemos ayudar a las personas. Cristo también lavó los pies de sus discípulos. Sabemos que nosotros no vamos a andar lavando los pies, pero aquí está el punto es, no te canses de servir, hermana. No te canses de trabajar en la obra. Nosotros vamos a mirar eso de que Cristo siempre anduvo haciendo el bien a las personas. Siempre miró cómo ayudar a los enfermos, a los necesitados, a los hambrientos. Tuvo amor, tuvo humildad. Entonces, sirvamos como él. Sabemos que no venimos para que nos sirvan. Sabemos que en la iglesia hay mucho trabajo y no podemos esperar a que lo haga alguien más. Tú tienes que hacerlo, ¿verdad? Y hacerlo como para el Señor, con gozo, con ánimo. O sea, no cansarnos. A veces dice uno, no, es que ya lo hice, es que ya. Y pues Dios, el cristiano no se debe de cansar. Y nuestra carrera no termina con 30 años de servicio en la obra, con 50. La carrera termina cuando uno se muere. Ahorita yo veo siempre a la hermana, a la hermana Conchita. Sí, ¿verdad? Es la que canta al principio. Y a mí ella me da mucha entreternura y me inspira, ¿verdad? Porque una hermana grande que ella siempre quiere cantar, siempre está dispuesta. Y a veces uno no quiere hacer las cosas. No, no, yo no puedo. Yo no quiero. Mi voz no está. O sea, no, es que es para Dios. No es para agradarnos unos a otros. Pero son hermanas que dan ejemplo porque siguen ahí. No sé, ella no ha dicho que se retira, ¿verdad, hermana? Este, no. Ella sigue, sigue cantando y sigue alabando a Dios y sigue sirviendo. Bueno, entonces nosotras también aprendamos a servir como Cristo. Aprendamos a tener compasión. Aprendamos a servir en la iglesia. O sea, no esperemos a que nos anden diciendo. O sea, en la iglesia hay necesidad. En la iglesia hay muchas cosas que nosotras podemos hacer como mujeres. Entonces, hagámoslo. Hagámoslo y sabemos que todo a su tiempo vamos a cosechar. Y ya por último vamos a ver que la fe que obra cree en las promesas del Señor. Este, vamos a ver Deuteronomio 7, 9. 7, 9. La fe no me actualizo para hacer las presentaciones aquí. Dice Jehová, tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. O sea, Dios cumple todo lo que Él promete. Y nosotros tenemos una promesa de que si buscamos primeramente el reino de Dios, todas las cosas nos van a ser añadidas. Mateo 6, 33. O sea, esa es una promesa. O sea, si nosotros primero ponemos a Dios en primer lugar, primero hacemos lo que a Dios, Dios nos va a dar lo que necesitamos. No nos afanemos por eso, o sea, creamos en esa promesa y busquémoslo a Él primero. Es lo mejor. Otra cosa que siempre estamos leyendo, hermanas, y que créanlo, es el trabajo del Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, Dios lo está viendo y todo lo que hagamos va a tener su recompensa. A lo mejor no la podemos ver, pero Dios nos va a ayudar siempre. Siempre va a estar de nuestro lado y lo que hagamos en la obra, lo que hagamos por la obra de Dios, por la iglesia, no es en vano. Vamos a tener nuestra recompensa. Dice, así que, hermanos míos, amados, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No va a ser en vano nuestro trabajo, hermanas. También tenemos otra promesa de que si somos fieles, hasta la muerte nos va a dar una corona. Es Apocalipsis 2.10. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces, tenemos también, hermanas, promesa de vida eterna. Primera de Juan 2.25. Primera de Juan 2.25. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, tenemos bonitas promesas, hermana. Tenemos a un Dios que es fiel, que cumple lo que promete. Entonces, que nuestra fe obre, hermanas, que nuestra fe actúe con amor, que nuestra fe aprenda de los ejemplos buenos que hay en la iglesia y que hay en la Biblia, de hermanos que han trabajado en la obra del Señor, hermanos que han sido reconocidos, queridos, porque sus buenas obras hablaban por ellos. Y nuestra conclusión es un versículo que van a creer, pero se me olvidó anotar el número, pero se los voy a leer. Ahí la tarea va a ser que ustedes las busquen. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, si se fijan, a veces creemos que hacemos mucho o que ya hicimos mucho en la iglesia y realmente lo que hemos hecho no es nada. Somos siervas inútiles porque lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, ahí está. Lucas 17.10, si se me olvidó anotarlo en esto. Entonces, se fijan, somos siervas inútiles. Creemos que hacemos mucho, que damos mucho en la obra, pero al final no hemos hecho nada. O sea, somos unas siervas inútiles, pero hermanas, que nuestra fe actúe, que se vea, que seamos luz a otras personas. Dios los bendiga. Gracias, hermana, por este precioso mensaje. El servicio, hermanas, es un don de Dios, ¿verdad? El servicio sabemos que nos ayuda, nos alienta y nos hace seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, porque a eso vino, tal y como nuestra hermana lo acaba de mencionar, él vino a servir y no ser servido. El primer don es el servir. Este es un don perfecto, ¿verdad? Que muchas veces es un llamado, es una ayuda que nuestros hermanos hacen, la capacidad de poder intervenir, ¿verdad? Y satisfacer las necesidades de nuestros hermanos, de las personas, de la comunidad en donde nosotros vivimos. Y entonces, hermanas, este es un tema muy importante, muy interesante también. Nuestra hermana dio puntos muy claves y específicos en el servicio y en lo que el Señor Jesús nos manda a cada una, ¿verdad? Porque nosotros somos acá representantes de nuestro Dios. No les quiero quitar mucho su tiempo. Vamos a entonar un precioso canto. Quiero que usted me ayude ahí donde usted está en casita, que lo entonemos con el corazón. Porque, hermanas, si no fuera por esa gracia, si no fuera por ese favor, si no fuera por ese amor que Dios nos dio, pues sin duda alguna no estaríamos acá. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Sería como un pájaro herido que se muere en el cielo. Sería como un siervo que blama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo ni dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que blama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén. Si no fuera por esa gracia, por ese amor que Dios ha tenido para la humanidad, hermanas, hoy no estaríamos acá. Así es de que, que la paz de Dios esté con cada una de ustedes, mis amadas hermanas. No te oyes, Pau. Las invito, hermanas, a entonar esta alabanza. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo ante ti, tómame Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Hermanas, las invito a ir a nuestro Padre en una oración. Gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad de gozarnos en tu palabra, Señor. Porque sabemos que es en ella donde podemos encontrar vida, donde podemos encontrar consuelo, donde encontramos esperanza, donde encontramos fuerza, donde encontramos descanso, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tienes un amor que no podemos entender. Y si nosotros estamos aprendiendo a amarte, Señor, es porque tú nos has puesto el ejemplo y aún nos falta mucho. Aún hay mucha carne en nuestro ser. Aún hay muchos sentimientos, mucho sentimentalismo. Aún hay mucho de nosotros más que de ti. Gracias, Padre, porque permites que esta fe que ha sido sembrada, Señor, que esta palabra que hemos conocido siga creciendo, Señor, y te rogamos que nos ayudes a aumentarla. Te rogamos, Padre, que no apaguemos esto que hay ya en nuestro corazón. Que el fuego, Señor, que hay en nuestro corazón de conocerte, de ser transformadas, de ser moldeadas conforme a tu voluntad, Señor, siga produciendo en nosotros un cambio que se pueda reflojar en nuestros hechos. Que más que sentirnos congregadas en cada reunión y no faltar, Señor, que recordemos que tenemos que vivir lo que hemos escuchado ahí. Padre, hemos entendido que la fe sin obras está muerta. Hemos entendido, Señor, que hablarte de las cosas que hacemos y tener fe tampoco funciona, Señor. Ayúdanos, Padre, a que sigamos dando frutos como resultado de ese amor que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos, Señor, a amar, aun cuando la gente no lo merezca, cuando nosotros mismos lo merecemos y tú sigues siendo paciente con nosotras. Perdónanos, Padre bendito, porque constantemente fallamos, constantemente pecamos, constantemente deshonramos, Señor, el nombre de cristianas. Ayúdanos, Padre bendito, para que podamos ser el reflejo de la luz que tú quieres que irradiemos. Para que llevemos las buenas nuevas de salvación, Señor, para no condenar a las personas, sino buscar cada día ayudarles. Buscar cada día, Señor, acercarlos a ti, porque tú eres el único que puede transformarlos. Nosotros solamente somos instrumentos inútiles, que hacemos lo que debemos de hacer. Ayúdanos, Padre, para no querernos darnos el crédito de las cosas que no son nuestras, Señor. Solamente somos administradores de tu gracia. Ayúdanos, Padre, a entender que una fe que no obra está muerta. Que un cristianismo que pelea y que debate por doctrina, pero que no hay amor en el corazón, es como ese fariseo que tú desprecias. Como esa oración de ese publicano y ese fariseo, Señor. Ayúdanos a entender que el corazón nuestro tiene que ser transformado conforme a tu voluntad. A ser humilde, Señor. Hay mucho ego en nosotros. Te ruego, Padre, por las necesidades que hay en la iglesia alrededor del mundo. Por las hermanas que han puesto, Señor, que han compartido sus peticiones y nos han pedido que oremos con ellas. Nos unimos, Padre, a nuestra hermana Rosy García. Usted conoce las necesidades que ella está viviendo. Le pedimos por la situación de nuestra hermana Feide aquí de Pecos. Padre, usted sabe la situación que mi hermana está viviendo. Señor, te ruego, mi Dios, que la ayudes para que dale la sabiduría de lo alto para tomar decisiones. Le ruego por la cirugía del día de mañana de nuestra hermana Delma Porra, Señor, que tú le des calma a su corazón. Que tú guíes a los médicos que la estarán atendiendo. Señor, ella está preocupada porque le han dicho que hace un tiempo atrás han visto que tuvo un infarto en su corazón. En tus manos la ponemos, Señor, que tú tomes el control de este procedimiento. Ella es una hija tuya, una sierva tuya, Señor. Tú has puesto cosas buenas en su corazón y te ha obedecido. Y sabemos que también vienen tiempos de prueba. Pero hoy te pedimos, Padre, que tú la fortalezcas, que su fe crezca en ti. Te rogamos, Padre, por brisa de novas. Señor, usted sabe la situación de esta pequeña. Usted sabe cómo ella se ha sentido después de tener a su bebé, esta urticaria terrible que afectó su cuerpo. Por esa masa grande que encontraron en su corazón, en sus pulmones, al hacer estudios. Están en espera, Señor, del resultado de esa biopsia. El día de hoy o el día de mañana en tus manos la ponemos, Padre Eterno. De tu misericordia, Señor, su familia pide que el resultado no sea un cáncer, algo maligno. Te pedimos, Padre, que tú obres en ella, en su bebé, Señor. En tus manos la ponemos. Tú sabes que es mejor para cada uno, Señor. Pero nosotros clamamos que tengas misericordia de esta situación. De igual manera, Padre, te sigo pidiendo por mi hermana de él. Si usted conoce cómo ella se siente. A veces está cansada, está triste. Y puedo entenderlo, Señor. Pero, Padre, simplemente sigo pidiéndote que sigas obrando en su fe. Que la sigas fortaleciendo, Señor. Gracias que pudo regresar a casa y que pudieron los médicos, Padre, que tú pusiste los medios para que esta fístula nuevamente pudiera funcionar. Porque aún hay camino largo que ella debe de vivir, debe de pasar, Señor. Y sigo pidiéndote, Padre. Seguimos clamándote por Delsi, que te le des la fortaleza por su papá, por su mamá. Y que sigas proveyendo los medios para lo que ella necesita. Te seguimos dando gracias, Señor. Y pidiendo por la pequeña Ashley. Gracias que ella ya está en su casa, Señor. Gracias que la fiebre, las convulsiones se dieron, Padre. Pero seguimos pidiéndote que tú sigas abrando en esta pequeña. Te seguimos pidiendo también por la nuera de nuestra hermana Alex, por ese embarazo, Señor. Que está en el 30 semanas, Padre. Pero la presión se ha elevado. Los riesgos que hay ahí en tus manos, Señor. Ponemos la necesidad de esta mujer, de Jane. Usted sabe, Señor, cómo ella se siente en las preocupaciones. Que usted le permita, Padre bendito. Que puedan estabilizar su presión. Te doy gracias también, Señor, por el nacimiento del bebé de nuestra hermana Anita Barrientos. Que usted siga bendiciéndola, Señor, al igual a su familia, a sus seres amados. Que le permita, Señor, a este pequeño crecer. Rodeado del amor de sus padres, de sus abuelos, Señor, en el camino que también ellos han sembrado. Te ruego por mi hermana Roxy Cela, que ella está de viaje junto con su familia, Señor. Y por todos aquellos que están de viaje por estas vacaciones que les has permitido en México. Permíteles, mi Dios, que vayan con bien a sus destinos. A los que viajan en avión, a los que van manejando, a los que van en autobús. Cualquiera que sea el medio, Señor, que vayan seguros. Te ruego, Padre, que les permites que tengan un excelente tiempo junto a sus familias, a sus seres amados. Y cuando sea el tiempo de regresar a casa, que todos lo encuentren con bien. En tus manos pongo a mi sobrino, Señor, y a cada hermano que estará viajando para ese evento con nuestro hermano Luis Ángel Salazar. Toma tú el control, Padre Eterno, de esta actividad. Permíteles que se gocen, Señor, que aprendan mucho. Que su corazón se llene de fe, de alegría, de compartir y de seguirte sirviendo. A los que estarán viajando a los campamentos de la iglesia, Señor, también, Padre Eterno. Gracias porque pones hermanos como nuestro hermano Edgar, Lidia, y a cada uno de los hermanos que se prestan, Señor, para poner sus talentos y su tiempo para servirte. La recompensa viene de lo alto, Señor, y ellos cada día lo están entendiendo así. Gracias por darles ese ministerio y esa responsabilidad, Señor, y que ellos aceptan esos retos. Bendice, Padre, a todos nuestros hermanos alrededor del mundo que son personas valientes. Personas que se atreven a tomar grandes retos, Señor, confiando en que tú eres el que los guías. La actividad en Matamuro, Señor. La actividad de mujeres en cualquier lugar. Las actividades de predicadores, de jovencitos, Señor, de mujeres. En tus manos las ponemos. Seguimos pidiendo por Dana, la sobrinita de nuestra hermana Marlene, que usted siga ayudando, Padre, para que pueda sentirse mejor y recuperando su salud. Seguimos pidiendo por la salud de la señora Elba Morúa y su familia, por la recuperación total de Roxana Loredo, Señor. Seguimos pidiendo por la necesidad de nuestra hermana Mirtala Rodríguez. Usted conoce la situación que ella vive. Ella te pide por su hijo Daniel. En tus manos lo ponemos. Seguimos pidiendo por la salud y el tratamiento de nuestra hermana Aida Martínez, Señor. Que usted siga supliendo lo que ella necesita. Ahora, la salud, Señor, que se ha visto afectada, Señor, y todos los estudios que requieran en tus manos está. Te seguimos pidiendo, Señor, por Talía Strobel, por esa quimioterapia que ella ha recibido, Señor, que le ha causado una fuerte reacción alérgica. Su sistema inmunológico se ha decaído, Señor. Y su tía, nuestra hermana Denise, te pide, Padre, que tú seas con ella, con nuestra hermana Talía. Dale la oportunidad, Señor, de que los médicos puedan encontrar la forma de ayudarla. Te rogamos también por su abuelita que está muy nerviosa y su ánimo ha decaído a causa de esta situación. Te seguimos pidiendo por nuestra hermana Elizabeth. Gracias, Padre, que tú has permitido que Carlita y el hermano Saturnino vayan saliendo de este COVID. Pero te pedimos, Señor, que tú sigas siendo con ellas en la necesidad que tienen de salud, especialmente por nuestra hermana Elizabeth. También te pido por la familia de nuestra hermana María Landa, que también han dado positivo a COVID. Usted sabe lo que ellos están padeciendo. Le suplicamos, Señor, por la necesidad de la pequeña mía, por su mamá. Usted conoce la necesidad que ellos están viviendo, la señora Valeria. Por la salud de nuestra hermana Lety Vásquez, que todo lo que han hecho en su rodilla, Señor, sea de beneficio para que se vaya ese dolor de su cuerpo. Te seguimos clamando por nuestra hermana Irma Quevedo, por el tratamiento que los médicos decidan dar o cirugía, Señor. En tus manos la ponemos, Padre, y sobre todo que ella siga estando firme en ti y que su fe no decaiga, Señor, en ningún momento. Te seguimos rogando por Brian Sandoval y el tratamiento que él requiere. Te seguimos pidiendo por nuestra hermana Araceli Silva, Señor, que tú sigas guardando su salud. Te seguimos pidiendo también, Padre, por nuestra hermana Sarita Narváez, por Alexandra, Señor. Usted sabe la situación que están viviendo. A tratando de apoyar a nuestra hermana Sarita por los médicos que la atienden, las enfermeras, Padre. Ponles en su corazón mostrar atención para la necesidad de salud de nuestra hermana Sarita. Te rogamos por Adrián, el hijo de nuestra hermana Gabriela Villarreal. Señor, usted conoce su necesidad por la salud de nuestra hermana Angélica González y Yahaira Peña. Por nuestra hermana Edith Mary, que siga haciendo los tratamientos que está recibiendo buenos para ella, para su salud. Seguimos pidiendo, Señor, por las catástrofes naturales que se están presentando en diferentes partes. Te rogamos por el nieto de nuestra hermana Lili Chaires, por Jesús, Padre, que sigue batallando con esa bacteria. En tus manos, Padre, lo ponemos. Si es tu voluntad, dale salida. Sabemos que puedes hacerlo. Solamente rogamos que tú seas con ellos y también con sus padres, que pasan horas con él acompañándolo en los hospitales. Te rogamos, Padre, por la salud del pequeño Alejandrito Ramírez, por Lexi, por Wilmer, por Max, por Andrew Jones y también por sus familias, Padre, que se afligen al ver a sus hijos en situación de salud delicada. Señor, seguimos clamando por nuestra hermana Lety Reyes que usted le siga dando fortaleza en este tratamiento contra el cáncer. Seguimos pidiendo por la salud de nuestro hermano Jorge Hernández. Usted conoce, Señor, la dificultad que él está pasando en salud. Seguimos pidiendo por nuestra hermana Vianney Camacho, por nuestra hermana Edith Schock y todos aquellos hermanos, Padre, que están ahora en esa jornada médica. Te seguimos pidiendo por aquellos que una vez estuvieron en tus caminos y han ido, Señor, que redargulle sus corazones. Te rogamos, Padre, por las personas que están emigrando a diferentes países. Te seguimos pidiendo, Señor, por la situación de nuestra hermana Patty Morán, de ver o reina. Usted sabe lo que ellos necesitan. Ellos piden sabiduría, Señor, para guiar sus hogares, sus familias. Por la necesidad de nuestra hermana Olga Baeza y su familia, por nuestra hermana Socorro Cabral, por Diana Cabral, por nuestra hermana María Dismaya, por sus hijas, por su familia. Usted sabe cuánto necesitan de su guía. Le rogamos por aquellos que están sufriendo la ausencia física de un ser amado. Padre, que usted les brinde el consuelo que ellos necesitan. Que les dé la fortaleza. Le seguimos pidiendo por la situación de Christopher, hijo de nuestra hermana Blanquita. En tus manos está, Señor, y te ruego que seas con él. Igual por el joven Daniel Morales, de aquí de Pecos. Usted sabe la situación de él. Le seguimos pidiendo por Derek y Jessy Rafael, la necesidad que ellos tienen. Seguimos pidiéndole por Miguel, el hijo de nuestra hermana Fátima. Por Jesús Solguín, usted siga siendo con él, Señor. Por su papá, nuestro hermano Sotero, que está lejos de esta ciudad, Señor, en un trabajo que le guarde. Le rogamos por nuestra hermana Ana Flores, Juanita Flores, por nuestros hermanos Pedro y Alba Mendías. Le rogamos, Señor, por nuestra hermana Anita González y sus tratamientos, Padre. Que usted le siga dando fortaleza a su cuerpo, a Anabel Salas, a sus hijas, Señor, que siga proveyendo los medios. A nuestra hermana Santos Molina, Señor, y su necesidad de salud. A nuestra hermana Miriam Olivares. A nuestro hermano Raúl Solís. A Giselle Castillo, Padre Eterno. A nuestra hermana María Tiziana, que están en constantes tratamientos, Señor. Por nuestro hermano Rubén Estada, Señor. Por el Señor Manuel Gardea. Por mis suegros, Padre. Por el hermano Mero González. Por Rubén Gómez. Por Adán Zambrano. Por Estela Rentería. Por la familia Escolástico, Señor. Y la necesidad de que nos saben, Señor, la incertidumbre en dónde está su hermano, el Señor Luis. Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Ayúdenos a seguir constantes en su camino. Ayúdenos a entender, Señor, que todo lo que hagamos sea siempre para honrarlo. Que nada lo hagamos por contienda, por vanagloria, Señor. Le ruego, Padre, porque con mucha facilidad movemos los labios. Soltamos la lengua, Señor, siendo que tu palabra nos habla de que debemos edificarnos unos a otros, Señor. Y a veces el saber, los chismes, el oír situaciones, Señor, pueden hacernos caer en el juego con Satanás. Ayúdanos, Padre, para mantenernos firmes en tu camino. Bendice a mi cuñada Gloria. Bendice a mi hermano. Bendice a sus hijos, Señor. Bendice a la iglesia en Vallehermoso. Bendice a las congregaciones donde nosotros somos miembros, Padre. En tus manos ponemos a nuestros predicadores. Que tú sigas guiándolos, Señor, para que con amor ellos se preparen al compartir tu mensaje. Por cada uno de los varones de las congregaciones donde somos miembros, Señor. Para que ellos se enamoren también más de ti. Para que te sirvan, Señor, desde el fondo de su corazón a tiempo completo. Te rogamos por nosotras, Señor, que sepamos ser esas ayudas idóneas. Que ayúdanos, Padre, para que también nosotras pongamos manos a la obra en tu iglesia, Señor, y en las comunidades donde pertenecemos. Que pongamos en alto tu nombre. Y si estamos fallando, Señor, ayúdanos a reconocerte. Ruego por Lucía y su necesidad. Ayúdanos, Padre, a reconocer que sin ti no hay nada bueno ni un buen resultado. Gracias, Padre Eterno, por amarnos. Bendicenos esta noche. Dale el descanso a nuestros cuerpos y a aquellos que están en los hospitales sufriendo, Señor, por alguna enfermedad o alguna cirugía de emergencia o programada. Señor, déles la fuerza. Te necesitamos, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y que se haga siempre su voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús rogamos esto. Amén. Pues gracias, hermanas, a cada una de ustedes que se ha dado cita esta tarde. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias, Gloria, por compartir este hermoso mensaje que nos ayude, hermanas, que la fe, que obra, esa es la que tenemos que vivir. Es decir, una fe que no solo hable del amor de Dios, sino que lo exprese, que se pueda ver como aquellos primeros cristianos, decía ella, que eran reconocidos por la unidad. Por ahí hay una canción que dice, antes les llamaban a sarenos, después cristianos. Dice, hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes, al mirarles, se decían, ve cómo se aman. Y hoy, al contemplarles, se repite, ve cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? Que si una copa, que si muchas copas. Que si el edificio se puede comer en la cafetería, no es que la iglesia del primer siglo comían en las casas. Hermanas, estamos perdiendo, discutiendo cosas que ni siquiera nos llevan a la salvación, sino a la desunidad. Algo que sí es muy importante es cuidar nuestro testimonio, cuidar la manera en que nos dirigimos con nuestros hermanos, porque podemos lastimar. Y tener el valor, si estamos regándola, como hijos de Dios, como hijas de Dios de reconocer. Caí en la provocación, caí en el chisme, estoy mal, perdí el control. Eso es de sabiduría, poder entender eso. Y más sabio es el que no se mete en esas situaciones. Pero, hermanas, necesitamos pedirle a nuestro Dios que seamos doblegadas este corazón. ¿Quién lo conocerá? Hermanas, pues las invito el día de mañana, si tienen oportunidad de acompañarnos, será la última clase que nuestra hermana Mavet Herrera estará compartiendo con nosotras. Y, pues, acuérdense que hay que seguir aumentando las dosis de oración. Siempre hay muchas causas por las cuales orar. Pero, como dice Santiago 5.16, procuremos ser más justas porque la oración del justo puede mucho. Un abrazo para cada una de nuestras hermanas que está en Facebook. Dios los bendiga.